Y la sacamos, simplemente fue una decisión, esos versos están en otro lado ahora, están buenos y la canción quedó buena también, so. Te late la verga, es diferente. Para que piratear el castigado. Podríamos piratear el castigado, eso no me molesta. Todo el mundo puede entrar a mi Instagram y zumbar sus preguntas, y qué va, vamos a ver el random, esto es random, dime para, dime para, dime para, yo ok, ok, ¿por qué no grabas con Bad Bunny?, porque ya grabé con Bad Bunny, ¿por qué no?, ¿por qué no voy a grabar con Bad Bunny?, eso no es cierto, a ver qué otra, cuando salió el trap nos dimos cuenta y entendí un poquito más de que Coscu quizás no se siente tan cómodo haciendo ese tipo de música y eso está cool, nosotros habíamos hecho la canción y cuando la canción va a salir, Mueca nos tira y nos dice, mira, estamos activos para hacer otra canción, pero Coscu no se siente cool con esa canción o no le gusta como él suena, a ver si podemos hacer otra canción, y por eso fue que en una semana, tienes que enseñarle una foto mía, porque es lo mismo que yo hago cuando los barberos no saben, les enseño una foto y les explico más o menos que es la cero bajita, para que se vea difuminado, y arriba pues mi pelo es rizo, no es rizo, es ondurau, eso no es como que un producto o algo que me hacen, es como que naturalmente cae el pelo así, yo no sabía que mi pelo era así hasta que salga así. Tenemos una aquí, técnico, que no va a volver a suceder, pero swipe up, swipe up, ya estamos aquí. ¿Estás listo para eso? Sí. ¿Qué idea? Voy a anunciar algo interesante hoy, voy a anunciar la fecha de hoy. La pregunta es que para cuándo voy a ir visita. Para cuándo voy a ir a Puerto Rico mucho tiempo, se me va la musa aquí, tengo que irme, voy a Miami, tengo un montón de musas, pero estoy ahí un rato y se me va, voy a México y lo mismo, Los Ángeles lo mismo, puedo ir a Los Ángeles y puedo estar bien inspirado dos semanas, tres semanas, pero a la que estás un tiempo ahí te pasa lo mismo, yo creo que es conocerte, yo pienso, a mí me funcionan esas cosas. Ivánita te extraña mucho y por qué no estoy en Miami, no sé por qué no estoy en Miami, pero voy pronto para Miami. Y obviamente pues yo hago muchas ocasiones tristes y felices, yo pienso que está cool que se haya llamado Felicilandia. Y para diferenciar lo de Astroworld, pues nos fuimos con el arte y el concepto de algo totalmente diferente y mucho más cabrón, pronto van a saber más detalles y todo eso. Pero no es un parque de diversiones, eso está ya quemado. Pero no es Felicilandia, que fue tu pregunta. Aquí, ¿cuándo sale música nueva? ¿Quieren que diga la fecha por primera vez? Julio 14. Si no me la atrasan. Julio 14, se supone. Que está más fuera. Eh, vamos a ver qué otra...